¿Qué tal chavos? Bienvenidos a otro de esos videos improvisados y de esas como complacencias Este video es porque me preguntaban cómo crear perfiles de miembro estructural en Solidworks Entonces bueno, aquí hay varias cosas que hay que tomar en cuenta Entonces primero que nada, bueno, a ver si yo me voy aquí a lo que es una pieza Llego a una pieza nueva, esto lo voy a hacer rápido Entonces, a ver de aquí le voy a decir frontal, croquis, voy a hacer un croquis muy sencillito Algo por allí más o menos, salir de croquis, voy a activar la pestaña de sistema estructural Y el de piezas soldadas Sistema estructural es una novedad en 2019, esto ya lo mencionaré en otro video Pero bueno, mientras piezas soldadas, este era el que me interesaba Entonces bueno, de aquí voy a seleccionar miembro estructural Voy a seleccionar alguna de estas líneas, por ejemplo esta Bueno, vamos a agarrar todas estas de una vez Y bueno, estándar, viene lo que es ANSI pulgada ISO Voy a poner ANSI En México por lo general se utiliza ANSI Entonces si se fijan aquí yo ya tengo un chorro, un chorro, un chorro de Pues de, ¿cómo decirlo? De tipos, de perfiles Ahorita voy a agarrar pues cualquiera de estos, no sé, un ángulo Pues ya, lo que son también un chorro de tamaños Y bueno, ya que selecciono uno, bueno creo que él creo que será muy pequeñito Para este, esta L o este ángulo de 6 pulgadas 6 por 4 dice De 6 pulgadas por 4 pulgadas Bueno Al final de cuentas lo que me importa no es tanto pues cómo crear Ni cómo manipular esto, sino O sea, cómo hacer miembro estructural Ni cómo personalizarlo, sino bueno Cómo agregar más perfiles a la biblioteca Entonces ahí les va Lo más fácil para agregar un perfil nuevo Completamente personalizado Esto se ve muy oscuro por alguna razón Bueno, ahí ya se ve mejor Para agregar un perfil completamente nuevo Lo mejor es editar uno ya existente Y ya no más guardarlo con otro nombre Ahora, estos perfiles se encuentran en la carpeta De perfiles de piezas soldadas Y ustedes lo pueden checar acá en las opciones En lo que es la parte de ubicaciones de archivos Y por acá casi mero abajo viene Perfiles de piezas soldadas Entonces bueno, es en esta carpeta En C, Program Files, Solidworks Corp, Solidworks, Lang, Spanish Y Wellman Profiles Entonces dijimos que era en Acá en C Y Program Files ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, no, perdón Pero eso digo que Sí, C, Program Files ¿Dónde está? Program Files Acá, archivos de programa Solidworks Corp Ahí está, Solidworks Solidworks Corp Solidworks Lenguaje O Lang Lang En Español En mi caso Luego Ahí Y Wellman Profiles Ok Entonces Esta biblioteca Wellman Profiles Es una biblioteca Pues como decirlo Una base de datos Como bastante simplona Por ejemplo Cualquier carpeta Que venga aquí Es lo que me va a aparecer Acá donde dice Tipo Cuando yo le digo aquí En editar Una operación Aquí en estándar Va a venir Cualquier carpeta Que yo ponga Entonces por ejemplo Voy a poner Una nueva carpeta Aquí Que se llame Personalizada Ahí está Entonces ya tengo La carpeta personalizada Si yo checo aquí Y edito este Ya voy a ver Esa carpeta personalizada Aquí Ahora Dentro de esa carpeta Personalizada Cualquier otra carpeta Que yo ponga Es lo que va a aparecer Aquí como tipo Entonces por ejemplo Checándolo Si yo entro A tipo ISO Bueno aquí Vienen poquitos Es que la que tengo Más llena Es la de ANSI En ANSI Pues tengo un chorro De carpetas Y dentro de cada una De estas carpetas Pues bueno Ya viene lo que es Cada uno de estos Archivos de De librería Entonces Como decía Es una biblioteca Muy simplona Aquí Editar operación Lo que venga aquí En estándar Es cualquier carpeta Que venga aquí Dentro de Wellman Profiles Dentro de esa carpeta Cualquier carpeta Que venga acá Es lo que va a aparecer Aquí en tipo Y dentro de esta De tipo Cualquier archivo Que venga aquí Es lo que viene aquí Como tamaño Entonces por ejemplo Esta la voy a copiar Y me la voy a llevar Aquí A Lo que fue Personalizada De aquí Voy a hacer una carpeta nueva Le voy a poner Que este es No sé Canal Personalizado Y aquí En esta Voy a pegar Lo que es Esta pieza Entonces bueno Ya tengo lo que es Esta Pues esta librería Personalizada Que bueno Es exactamente La misma Del canal 3 Y demás Que me copié Entonces aquí Le voy a cambiar De una vez el nombre Le voy a poner Canal Personalizado Chido Nomás por poner Ahí algún nombre Bueno Ya tengo lo que es Mi perfil Ahora aquí hay Un montón de cosas Bueno ya les expliqué Un poquito De cómo se maneja La biblioteca Ahora Si se fijaron Cuando yo abrí el ISO El ISO Nomás tenía Estos perfiles Pero achis ¿Por qué Nomás hay estos Poquitos perfiles Y por qué En la de ANSI Venían un montón De carpetas Y dentro de cada carpeta Un montón de perfiles Entonces esto es Porque a partir de No me acuerdo Que versión No me acuerdo Si fue 2014 2015 O 2000 Algo así Lo que se hizo Fue que estos perfiles En vez de tener Que estar creando Un montón de carpetas Y dentro de esas carpetas Estar poniendo Cada uno de estos Como un archivo independiente Ya lo que puedes hacer Es tener un solo archivo Y en ese archivo Esto tenerlo Como configuraciones Con una tabla de diseño Entonces si tú Pones una tabla de diseño En lo que es Esta biblioteca Pues ya te reconoce Lo que son estos tamaños Y ya más bien Sería personalizar Lo que es En la tabla de diseño O en la tabla Lo que serían Las nuevas variables O los nuevos tamaños Que necesitas Entonces ya no tendrías Que hacer toda esa estructura De carpetas Te ahorras algo de trabajo Pero bueno Entonces yo mencionaba Que lo más fácil Es Agarrar algún perfil Copiarlo Y modificarlo Entonces por ejemplo Este perfil Lo voy a abrir Conviene minimizar este Para la hora de arrastrar este Que no se trate De insertar en la pieza Ya hecha Sino que pues Se abra aparte Entonces bueno Aquí este De hecho Algo importante Me está diciendo Que se abre Como solo lectura Y esto es importante Porque si Quiero guardar los cambios No me va a dejar Entonces a veces Hay que ir aquí Clic derecho Propiedades Ay miren Por ejemplo Este Este no tiene La propiedad de solo lectura Entonces más bien Es algo que Solidworks internamente Le está poniendo Bueno no No pasa nada Lo que va a pasar Es que Al final Cuando lo quiera guardar Me va a obligar A guardarlo con otro nombre Y no con este nombre Que le puse Bueno Entonces ya que tengo Lo que es este archivo Algo importante Es la extensión Que esta es una extensión SLDLFP Que es Solidworks Library Feature Part Entonces es una pieza De operación De biblioteca Entonces esta pieza De operación De biblioteca Como tal Pues aparte Que tiene una extensión Especial Pues también es un tipo De archivo especial Entonces aquí Por ejemplo En el croquis Vemos que el croquis Tiene una L Entonces Como mencionaba Lo más fácil Es estos Editarlos Y ya pues Hacer las modificaciones Que queramos Cambiarle aquí Pues que la medida Ahora va a ser De 5.5 pulgadas Y bueno Esto lo voy a dejar Así grandotote Nomás para que se vea De forma Y para que Pues se sepa Que es el nuevo Que estoy haciendo Esto bueno Lo voy a guardar Como mencionaba Como esta de solo lectura Pues tengo que guardarlo Con otro nombre Entonces bueno Lo voy a poner Chido 2 Bla 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 Si A veces pasa esto Y Lo voy a hacer otra vez Porque ya no lo leí Y entonces no van a saber Que dice Me dice Este documento Estaba solo lectura Y no se puede guardar Porque si no A lo mejor Alguien más Pues le podría afectar Entonces está bien Entonces aquí Le estoy dando Otro nombre Para Porque no voy a poder Reemplazar este original Y al querer guardar Me dice Oye espérate Pues aquí en esta ruta No tienes permiso Para guardar Tienes que decirle Al administrador Que de hecho soy yo No sé por qué Entras en eso Que te dé permiso ¿Quieres guardar en otra? Bueno Pues le voy a decir que sí Entonces bueno Total El meollo aquí Es que pues hablar Al querer guardar Como no tengo permiso No me deja guardar allí Pero un truquillo Es que yo lo puedo guardar En otro lado Como aquí en escritorio Y luego de aquí De escritorio Pues ya no más Copiarlo a la carpeta En la que yo lo necesito Bueno aquí No me deja Porque lo tengo abierto Por eso digo que tal vez Si lo cierro Aquí A ver si ya lo voy a poder mover No sé por qué A veces Solidworks No te deja guardar allí Pero lo puedes guardar En otro lado Y luego ya moverlo Entonces son como Mañas de Solidworks Bueno Entonces ya que hice todo esto Ahora sí Por ejemplo Voy a poder editar Esta operación Ya tengo lo que es Mi estándar personalizado El tipo canal personalizado Y voy a tener Los dos canales chidos El chido 1 Y el chido 2 Y al seleccionar el chido 2 Pues ya vemos Como está quedando Pues este perfil Así grosotote Como lo hice Y por ejemplo El chido 1 Pues bueno Era el otro El de 3 Y así normalito Este es de 4 Y así pues Como grueso O de 5.5 Perdón Bueno ahí está Pues ya con esto Tengo lo que es Mi perfil personalizado Pero bueno Esto lo que hice Fue pues agarrar uno Que ya existía Y editarlo Ahora que pasa Si quieres crear uno nuevo Desde el inicio Si quieres hacer un nuevo Desde el inicio Es un relajo Ahí te va Tienes que hacer un documento nuevo Hacer una pieza Tienes que hacer En cualquier plano Tu croquis Tu croquis Bueno en cualquier plano De preferencia el frontal Aunque la verdad Es lo de menos Ahora en tu Croquis frontal Tienes que hacer Ya lo que es tu perfil Ahora el origen El origen aquí En este perfil Va a ser el punto De inserción Por default Ya en lo que es El perfil Ya cuando lo utilices Para un miembro estructural Entonces por ejemplo Ahorita voy a hacer Lo que es Voy a hacer un Tubo rectangular Voy a poner un tubo rectangular Más o menos por aquí Voy a poner No sé Allí alguna figura Personalizada Bueno cualquier cosa Esto bueno Le voy a dar medidas Y bueno Ya nomás voy a hacer Algunos ajustes 5 pulgadas Y bueno cualquier cosa La verdad Estas medidas No me interesan mucho Ahora en este perfil Conviene agregar Aparte puntos de inserción Por default Dijimos que era el origen Podemos seleccionar Cualquiera de estos puntos También que son Las intersecciones de líneas Y podemos agregar Puntos de inserción Personalizados Con esta herramienta de punto Entonces voy a poner uno aquí Uno aquí Uno aquí Y uno acá Entonces bueno Ya que tengo esos Ahora si este perfil Lo voy a guardar Para poder guardarlo Y que lo reconozca bien Es un relajo Y digo que es un relajo Porque tengo que Preseleccionar el croquis Antes de decirle aquí Archivo Guardar common Y que lo guarde Con la extensión De SLED LFP Y aparte Bueno lo tengo que guardar En esa ruta Que ahorita como no me acuerdo Lo voy a poner Mientras aquí en el escritorio Lo voy a poner No sé Canal Chido Ah no no era canal Era Que Tuvo Tuvo Cuadrado Chido Entonces lo voy a guardar En el escritorio Porque no me acuerdo Cuál era la ruta Entonces de nuevo Importante tener Preseleccionado El croquis Porque si no preseleccionas El croquis Te va a guardar Pura nada Entonces aquí Ya que preseleccioné El croquis Ahora si Pues si se fijan Es exactamente lo mismo Que con los canales Que ya puso Este iconito De la biblioteca Ya me puso Estas carpetas De referencias Cotas Y ya le puso La L Al croquis Si no tengo Cuidado con esto De nuevo No se guarda Bien el perfil Entonces si no Lo preseleccionas A la hora de guardarlo Como librería No se guarda El croquis No te lo reconoce Y no vale Para pura nada Entonces bueno Voy a hacer una pieza Esto bueno Va a ser la pieza En la que voy a utilizar Ese perfil Chidotote Que acabo de hacer Vamos a hacer algo así Grande Ok Entonces Para poder usar el perfil Primero bueno Este que acabo de hacer Pues lo tengo que pasar A mi biblioteca De perfiles personalizados Ahí está ya Mi biblioteca De perfiles personalizados Y aquí Ahora si Miembro estructural Aquí ya debe de agarrar Este tubo cuadrado Chido Y pues bueno Aquí voy a seleccionar Esto Entonces lo que mencionaba El origen Del perfil Es el que toma Como punto de inserción Default A la hora de cambiar Aquí en donde dice Ubicar perfil Bueno puedo seleccionar Como mencionaba Lo que son las esquinitas Las intersecciones De las líneas Pero como le agregué Puntos adicionales También puedo seleccionar Lo que es la mitad De estas líneas Para que sean los puntos De inserción Por eso lo de haber puesto Estos puntos de inserción Aquí Entonces bueno Ya que tengo esto Ahora voy a seleccionar Esto Seleccionar este Seleccionar este Y bueno Ahí ya para que se vaya Haciendo lo que es Mi perfil Este chidotote ¿No? Ahí para que se vea Cómo queda Bueno Entonces así es como Se crean perfiles Así es como Se personalizan perfiles Y ahora otra cosa Es que hay forma De descargar bibliotecas De perfiles Estas bibliotecas De perfiles Están acá En lo que es La biblioteca de diseño Viene esto De contenido De Solidworks Aquí en este contenido De Solidworks Bueno hay que tener internet Obviamente para que funcione Viene lo de Wellments Y aquí en este Wellments Vienen lo que son Estos estándares Por ejemplo Yo ya descargué Este de ANSI INCH Pero ahorita No tenía descargado El de ISO Entonces lo voy a descargar Como se fijan Pues te dice Presiona control Y da click aquí Para descargar el archivo SIP Entonces voy a hacer eso Control Y doy click aquí Para descargarlo Lo voy a descargar En escritorio Aquí directamente Entonces ya Se empieza a descargar Lo que es La biblioteca Pues ahí va De hecho Ahí va Y va bastante lento Pero ahí está Se descargó Entonces ya tengo Lo que es mi biblioteca De ISO Lo voy a decir Extraer a ISO Y bueno aquí En Wellments Profiles En ISO Bueno aquí Tengo esta carpeta De ISO Donde vienen todas estas Entonces todas estas Las voy a copiar Para acá Se copia todo Ok Ya hemos dejado Bueno Entonces acá en Solidworks A la hora de editar este Como ya descargué esa de ISO Pues ya si checo Quien hizo Ya en vez de tener Poquitos Nomás Que eran como Cuatro tipos de perfiles Pues ya tengo todos estos Entonces bueno Como dicen Pues a veces No hace falta Pues descubrir El hilo negro Pues el hilo negro Ya está hecho Y ya lo tenemos allí Ya nomás es cuestión De descargarlo Entonces bueno Si te quedó Algún lado De cómo hacer esto Pues la ventaja De que esto sea un video Es que lo puedes regresar Y volver a checar Cuantas veces quieras Y pues bueno Si tienes alguna otra duda adicional A algo que haya explicado Por aquí Pues siéntete con la libertad De mandarme un mensajito De dejarme un comentario Pues aquí abajo En la parte de comentarios Entonces espero que Pues que te haya gustado Si crees que a alguien más Le podría servir Pues échame la mano Y compártelo Para llegar a más personas Y pues como todo youtuber Pues ya sabes Dale like Si te gustó Si no te gustó Pues ni modo Si te gustó Dale like Suscríbete Para que veas más contenidos De este tipo Y pues ahorita Que estamos empezando El 2019 Pues vamos a empezarlo Con Tokio O sea con todo Y pues échale muchas ganas Y mucho éxito Y mis mejores deseos Para todos ustedes Nos vemos chavos Chavos